¿Cómo debemos pensar distinto? Tenemos que pensar diferente en este mundo. Estamos en un siglo, las cosas se están moviendo mucho más rápido. Entonces, cuando vamos a negociar, estás acá viendo cómo negociar mejor, cómo persuadir, cómo influenciar mejor. ¿Te animás a que te haga cuatro preguntas de acá de mi libro, Nunca temas negociar? Y quiero que te las conteste, quiero que las pienses. Las voy a leer tal cual, las voy a leer de acá, del libro. Te las leo yo, que soy el autor. Te las quiero leer para que las pensemos juntos y vos las veas. Tú las veas, las completes, veas. Entonces, la primera pregunta es, son para reflexionar. No hay nada que esté bien, que esté mal. Son preguntas justamente para reflexionar en esto, en cómo podemos pensar distinto, cómo podemos ganar esa ventaja al negocio. La ganamos acá. Fíjate. ¿Piensas que puedes simplificar tu mensaje al momento de negociar? Lo puedes simplificar al mensaje. ¿Qué pensas? ¿Puedes ver a la contraparte como la persona más importante en la mesa? ¿La contraparte es el protagonista de tu negociación? Vamos a la tercera. ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de comunicarte? Para hacerlo de forma sencilla, yo te voy a enseñar cómo interpretar y cómo ver al héroe. ¿Pensás que le podemos hacer a eso? Cuarta. ¿Utilizarías nuevas herramientas si te ayudaran a negociar y persuadir para lograr mejores resultados sin esfuerzo? ¿Lo harías? No. Este es un compromiso. Está en la página 24 de mi libro, Nunca temas negociar. Te invito a que lo busques a este libro. ¿Por qué? Porque es una gran inversión para vos. Es una gran inversión tener este libro, más mil videos acá en YouTube, que te ayuden a entender todos estos secretos de la negociación. Secretos que hay en distintos lugares, en distintas universidades, en distintos... Y los vamos poniendo todos juntos acá en un lugar. Y es importante que nosotros veamos y sepamos que estamos buscando una nueva forma de comunicarnos. ¿Estamos buscando comunicarnos más efectivamente? ¿Estamos buscando influenciar a la contraparte? Porque ya no hay más la posibilidad de generar la brecha en la otra persona, generar presión en la otra persona para que haga lo que yo quiero. Eso puede llegar a servir en determinados puntos y se da en muchas negociaciones, pero no es lo recomendable. Porque al momento en que se cambie la situación, en el momento en que por algún motivo yo ya no necesite de vos, te voy a cortar inmediatamente. Entonces, el hecho de usar ese tipo de presiones no es recomendable. Yo te lo explico en mi libro, Nunca temas negociar. Te lo explico y te muestro que la empática y la historia persuasiva es lo contrario. Es que hacemos que el otro se sienta hombro a hombro a trabajar con nosotros, ayudarnos a cambiar lo que él quiere cambiar y lo que nosotros queremos cambiar. Pero ¿cuál es el secreto? El secreto está en entender para ser entendido. El secreto está en que nosotros veamos cómo, y le expliquemos a la persona cómo nosotros vemos la solución a su problema. No, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que normalmente hacemos o no? Nosotros siempre creemos que lo que tengo que hacer yo en la negociación, el mejor tiempo invertido, es decir, decir, decir todo lo que yo quiero, todo lo que yo quiero, repetírselo, empujárselo para que él se acuerde. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Lo peor, lo peor que estamos haciendo es lo que hacemos. Entonces, nos vamos a obtener mejores resultados. Los buenos resultados se obtienen cuando nos extraemos. Empezamos a escuchar a la persona, entender para ser entendido, empezamos a escuchar, lo tratamos como el héroe de la película. El héroe de la novela es el que todos prestan atención. Entonces, prestamos atención, vemos, entendemos las necesidades, y el momento en que nosotros estemos satisfaciendo las necesidades de él, él va a ser el número uno, va a ser el primero en hacer que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. Nosotros no nos vamos a tener que hacer nada. Él se va a encargar. Mi contraparte se va a encargar. ¿Por qué? Porque está interesado de que ya tiene alguien que está a su favor, ya tiene alguien que está luchando por lo que él necesita lograr, por lo que él quiere. No nos olvidemos que en toda negociación es simple, tenemos que resolver un problema. Y el ser humano resuelve, una negociación resuelve el problema de un dolor o resuelve un placer. Esos son los dos problemas que el ser humano va y negocia, y va y trata de mejorar para no tener un dolor o para tener un placer. Esas son las dos cosas que estamos buscando. Entonces tenemos que inteligentemente trabajar para poder ayudar a esta persona a que satisfaga eso. Y no me hace falta comprometerme. Sí, 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 yo lo hago sin cobrarte, yo lo hago. No, no, yo puedo ir hablando de que lo voy a cobrar, de que yo necesitaría para poder dedicarle el tiempo. Puedo ir armando todo eso, que ahí están. Por eso te invito a que leas el libro, nunca temas negociar, para que no temas y que empieces a trabajar de a poco. Nada se da todo de golpe. Es uno de los grandes problemas que por ahí mucha gente, muchos novatos, mucha gente nueva en esto hace. ¿Qué es lo que hacen? Van de golpe y tiran todo de golpe. Y eso es contraproducente. Eso no te ayuda. Lo que tenemos que hacer es ir tirando de a poco. Y fundamentalmente en la persuasión. No hay nada mejor que una buena pregunta, un par de buenas preguntas y una historia. Acá yo te muestro, hemos hecho videos de cómo contar historias. Te invito a que los veas acá y te invito a que bajes la hoja de preparación, que en uno de los capítulos está acá. Cómo prepararte, cómo estudiar la preparación al momento de negociar. Y si tenés el libro, si tenés el libro, anda, hay un curso secreto. Un curso bien, bien secreto para la gente que tiene el libro. Está acá adentro las instrucciones de cómo vas a verlo, el libro. Pero bueno, te invito a que lo busques a eso y que prestemos atención siempre en cómo vamos a trabajar. Cómo vamos a trabajar con esto. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar al momento de negociar. Vamos a cambiar, vamos a empezar a utilizar otras herramientas. La herramienta de escuchar, la herramienta de la empatía, la herramienta de la historia, la herramienta de la persuasión. Son herramientas que mucha gente las ignora. Pero cuando vemos a los maestros negociando, cuando vemos a la gente que realmente sabe cómo negociar, realmente obtiene resultados, eso es lo que hacen. Una y otra y una y otra vez. Entonces, ¿qué estamos esperando para aprender justamente? Para aprender cómo puedo ser más empático. Cómo puedo conocer estas preguntas que hay acá en el libro sobre empatía. Cómo puedo traducir, cómo puedo hacer, ver a la persona que sí me preocupo por ella. Que estoy sintiendo ese dolor, que estoy sintiendo ese problema que tiene. Esa es la forma de que debemos trabajar con empatía, con historias, cómo contar historias, cómo puedo agarrar y contarte algo y hacerte una pregunta que empáticamente conecta, pero lo más importante es que te persuade. ¿Por qué sos vos la persona que estás contestándome? Entonces, te pongo yo en el centro de atención y te estoy dando mi tiempo y eso lo estás valorando. Todo el mundo valora cuando la otra persona le da el tiempo y uno puede hablar y puede explicar y puede esto y lo otro y es cosas de mucho valor. Como te estoy dando ahora, son cosas de muchísimo valor, son cosas que están ahora, son cosas muy nuevas, técnicas muy nuevas que están dando extraordinarios resultados. Por eso quiero que los veas, que tomes nota, que los escribas, que lo leas el libro, compras el audio, está en el audio, compraslo está en Amazon, léelo, pero también escuchalo varias veces. Que te ayude a interpretar, que te ayude a ver, que te ayude a investigar estas nuevas herramientas que tenemos. Yo te lo digo acá en las preguntas que te dice. Si estás dispuesto a unas nuevas herramientas que te dan mejores resultados, sin esfuerzo. Eso es lo que estamos buscando porque por ahí logramos un montón de, hay gente que genera un montón de esfuerzo para obtener el mismo resultado que lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Y porque sabemos cómo ir. Sabemos cómo preguntar. Acá tenemos 110 preguntas en todo el libro que te van a ayudar justamente a analizar cada uno. Y las preguntas son las que te van a mostrar o le van a mostrar a la otra persona qué tan inteligente sos. ¿O no? La gente lo que hace enseguida, mira, escucha, ve la pregunta y la pregunta es lo que más nos indica el nivel de inteligencia de la otra persona. Entonces, si nosotros hacemos mejores preguntas, la otra persona nos cree, nos ve más inteligentes. Y si nos cree, nos ve más inteligentes, nos presta más atención, nos presta más atención, tiene más respeto, va a buscar mejores respuestas. Y ahí empezamos a trabajar de forma tal de que vamos a obtener mejores resultados. ¿Qué es lo que queremos? Por eso, nunca temas negociar es la forma de cambiar. Cambia el juego. Ese misterio de que la negociación nos trae ansiedad. ¿Por qué? De transiedad a la negociación nos trae ansiedad porque nos estamos focalizando en qué? En el resultado, en vez de focalizarnos en el proceso. Seguir el proceso de la empática historia persuasiva. Seguir el proceso y va a ver cómo las emociones van a andar bajo control. ¿Por qué? Porque tenés un proceso que maneja, que canaliza todo eso. Vamos ya mismo a ver, empática historia persuasiva, este video, para que te metas y busques el libro. Vamos ya mismo.